¿Qué lindo sería que uno pudiera pues limar las asperezas para que esos niños puedan eventualmente vivir en familia, ¿verdad? La conductora del programa La Mesa Caliente se enfrenta a duras críticas tras arremeter contra Araceli Arámbula en defensa de Luis Miguel. ¿Dónde queda la solidaridad entre mujeres? Le preguntan en redes. La disputa pública entre Araceli Arámbula y Luis Miguel sobre la manutención de sus hijos continúa generando controversia. Atrayendo la atención de diversos personajes públicos. La polémica se centra en la supuesta pensión que el cantante habría pagado, pero que la actriz aparentemente rechazó. Arámbula explicó recientemente. La situación tiene un proceso y no puede manejarse a conveniencia. En septiembre se depositó el dinero, pero no fui notificada. Aunque ese dinero es para mis hijos, la gente dice que Luis Miguel no es deudor debido a eso. Pero la deuda abarca 48 meses. La actriz enfatizó que no le ha negado al cantante el acceso a sus hijos, pero este no ha tomado la iniciativa. La polémica alcanzó su punto máximo cuando Verónica Bastos, una de las conductoras de la mesa caliente de Telemundo, salió en defensa de Luis Miguel y criticó a Araceli Arámbula. Bastos argumentó que Arámbula le había mencionado que la convivencia entre los hijos de ambos con Michelle no era frecuente, haciendo difícil para la madre permitir que viajaran solos a lugares a los que están acostumbrados. En respuesta, Mirka de Llanos, conductora del programa y expareja de Luis Miguel, atacó a Bastos diciendo Pero pueden viajar con su mamá en el avión. Mi mamá hacía eso para que yo pudiera ver a mi papá. Ella no tenía que estar en el evento o el lugar. Lo digo porque las madres también hacen cosas así para que los niños pasen tiempo con sus padres. Bastos insistió señalando que los niños podrían no querer hacerlo, a lo que de Llanos respondió. ¿Crees que los niños no quieren estar con su papá? De Llanos también destacó que la percepción pública de que Luis Miguel no quiere ver a sus hijos es errónea, ya que él afirma querer hacerlo. Con un tono crítico hacia Araceli Arámbula, expresó su deseo de que las diferencias puedan resolverse para que los niños puedan pasar tiempo con ambos padres. Las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios que criticaban a De Llanos por atacar constantemente a Araceli Arámbula en defensa de Luis Miguel. Algunos pedían su cancelación, alegando parcialidad y falta de empatía. Esta no es la primera vez que Mirka de Llanos defiende a Luis Miguel atacando a Araceli, pero ella ha dejado en claro que su amistad con el cantante es más importante que las críticas que pueda recibir. ¿Y usted qué opina? ¿Estuvo bien que Mirka de Llanos expresara así de Araceli Arámbula? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Melisa Barrera rompe el silencio tras su despido de la saga de Scream. El silencio no es una opción. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!